No, estas bolas no son para jugar. No sabes. No, tampoco podemos salir a corajar. Ya es de noche y además hace mucho frío. Pero, ¿ma entiendes lo que dice? Hombre, tiene un acento un poco raro, pero se le entiende. ¡Lal! ¿Y qué? ¿Tú no entiendes a los animales? Pues no. Anda, ahora entiendo. ¡Eh, no digas palabrotas! Las series son así. ¡Anda! Claro, estas son tus primeras series. Tengo que contarte muchas cosas. Mira, ¿ves lo que hemos puesto en la chema? ¡Son nuestros calcetines de Navidad! ¡Para que Papá Noel los llene de cemento! ¡Este es el tuyo! ¡Y esto es el Belele! ¡Ah! ¡Pues el Belele! ¡Sí! Tengo puesto un nacimiento para enseñar a los hombres la humildad de su linaje. ¡Te amo! ¡Hasta bebe! ¡Haremos un riquito! ¡Vamos a beber! ¡Que mañana es fiesta y al otro también! ¡Hasta bebe! 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 ¡Hasta bebe!